Mejoramente lo preguntarías, ¿verdad? Álvaro, no te voy a ocurrir, no te voy a ir, venga, vamos María, venga, vamos, vamos, empieza, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vada, damos, damos! ¡Dado, no! ¡No me he arruado ya! ¡Saltamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Que te lleva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Luis! ¡Luis! ¡Han quitado el ganchito! ¡Y se han llevado el gancho! ¡Ahora con las escaleras! ¡Ya aquí vamos! ¡Gracias!